que onda chicos y chicas de free fire como están el día de hoy cracks chicos pues el día de hoy les traigo este vídeo chicos nosotros estamos en una cuenta en la región de indonesia chicos y pues allá chicos ya salió lo que es la lucky royal de oro que es esta crack que vemos por aquí y también en la lucky royal de diamante chicos ya salió el capitán no me acuerdo como se llama déjenme ver bueno no lo sé chicos pero pues ya salió y también tienen otro evento por ahí chicos que es el de stefi que ya pasó en nuestra región y aquí chicos les tengo algo súper importante cracks aquí en esta región están regalando este paquete que acaba de salir aquí en nuestra región de norteamérica este chicos no me acuerdo como se llama pero con solo obteniendo un bulla chicos el 15 de marzo les van a regalar este skin díganme chicos ustedes en los comentarios si les parece injusto o no solo por iniciar sesión también les están regalando muchísimas cajas de arma bastantes cosas que les regalan yo la hice chicos y pues llevo dos días con esto también vean esto cracks por iniciar sesión te regalan tickets de diamante y 50% de descuento en este paquete que les había mencionado de diamante chicos ahí ya casi se termina y acá todavía ni llega a nuestra región y vean aquí también cómo funciona y de qué manera vean chicos les regalan salas privadas o salas también para nosotros poder obtener este paquete de que nos están regalando bueno que no nos están regalando que nos está costando carísimo de la colaboración que hizo Free Fire con Ragnarok y pues ahí eliminamos dos cositas no tenemos diamantes obviamente pero los premios son salas privadas tickets de diamante dos personajes chicos lo que es no me acuerdo cómo se llama ese personaje calvo cracks pero díganme chicos qué tal si les parece injusto o no lo que están haciendo en esta región y lo que hacen en nuestra región de Latinoamérica que están haciendo demasiados demasiados diferencias de cosas en regalos y aquí tienen un evento en el que nosotros giramos los dados chicos y nos regalan cosas por cada casilla que nosotros elijamos nosotros vamos a elegir aquí la de fuego chicos y nos regalaron algunas cajas de armas por algún tiempo y pues chicos si les gustó el video denle like suscribanse y activen la campanita de notificaciones recuerden que voy a estar trayendo videos todos los días sobre estos temas chicos así que pueden reclamar ustedes haciendo un boya si se crean una cuenta en región de Indonesia chicos solo con un boya van a poder reclamar este traje esta skin que la verdad está épica chicos cuídense mucho hasta la próxima